Descubre la próxima serie que está por abrazar Netflix, Celebridad, Celebrity, llega con todo el glamour y drama que necesitas en tu vida. Preparate para sumergirte en el mundo de la fama y el poder. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen los creadores de contenido para llegar a ser idols o famosos influencers? Bueno, esto es lo que pasa SEO Addy que seguimos la historia de una chica común que de repente se convierte en una sensación en las redes sociales. ¿Pero cómo llegó hasta aquí? ¿Qué le impulsó a dar el salto al estrellato digital? Acompáñanos a descubrirlo. Liberidad de enganchada. Conoce a SEO Addy, la chica que pasó de vender cosméticos a conquistar el mundo de las redes sociales. Desde una vida modesta hasta el centro de atención de millones, su viaje es épico y lleno de giros inesperados. ¿Estás listo para seguir su increíble transformación? La vida de SEO Addy cambia para siempre cuando se convierte en una estrella de internet. ¿Pero cuál es el precio de la fama? En celebridad exploramos los desafíos y sacrificios que enfrenta en su búsqueda de la grandeza digital. ¿Podrás manejar esa presión y los secretos oscuros que acechan en las sombras? Prepárate para un viaje emocionante lleno de intriga y secretos. En celebridad, nada es lo que parece. En el mundo deslumbrante de las redes sociales que oscuros secretos se esconden detrás de las sonrisas selfies, no pierdas ni un segundo de esta montaña de uso de emociones. No podrás apartar la mirada de la pantalla. Lo juro, es una serie que me encantó. Celebridad, descubrimos que sucede cuando el brillo de la fama se desvanece y la realidad te golpea. ¿Está realmente preparada SEO Addy para los desafíos que le esperan en su nueva vida? Prepárate para sentirte totalmente enganchado a esta historia cautivadora. De vender cosméticos a conquistar el corazón de millones en celebridad. Testificamos la transformación de SEO Addy en una celebridad de la noche a la mañana. ¿Así es? ¿Es exactamente así? Bueno, lo veremos en la serie. ¿Pero qué sacrificios tendrá que hacer para mantenerse en la cima? Descúbrelo en esta serie que te mantendrá al borde de tu asiento en todo momento. Sé testigo de la transformación de una chica común en una celebridad de la noche a la mañana. En celebridad seguimos el viaje de SEO Addy mientras navega por el competitivo mundo de las redes sociales. ¿Quién triunfará en esta carrera hacia la fama? La refuerza te dejará sin aliento. La fama puede ser un sueño hecho realidad o una pesadilla despierta. En celebridad nos adentramos en los altibajos de la vida de SEO Addy mientras lucha por mantener su lugar en la cima. ¿Estás listo para experimentar todas las emociones de esta montaña lusa digital? No te arrepentirás de embarcarte de este viaje lleno de sorpresas. Prepárate para una montaña lusa de emociones y giros inesperados. En celebridad cada episodio te dejará ansioso por más mientras te sumerges en el mundo deslumbrante pero peligroso de las redes sociales. ¿Quién saldrá victorioso en esta batalla de la fama y el poder? Solo hay una manera de descubrirlo. No te pierdas esta serie que se está emitiendo por Netflix. ¿Te atreves a adentrarte en el mundo de la fama y el poder de las redes sociales? Con celebridad te espera una experiencia que cambiará tu forma de ver el mundo de las redes sociales. Prepárate para un viaje que nunca olvidarás.